a la calle el próximo 6 de marzo del 2024 en medellín por julio gonzález villa la democracia participativa significa que el pueblo tiene la obligación de participar en su vida política no hacerlo es ni más ni menos que violar la constitución política en varios de sus artículos comenzando por el preámbulo de esta preámbulo el pueblo de colombia en ejercicio en su poder soberano representado por sus delegatarios a la asamblea nacional constituyente invocando la protección de dios y con el fin de fortalecer la unidad de la nación y asegurar a sus integrantes la vida la convivencia el trabajo la justicia la igualdad el conocimiento la libertad y la paz dentro de un marco jurídico democrático y participativo que garantice un orden político económico y social justo y comprometida a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana decreta sanciona y promulga la siguiente constitución política de colombia y en el primer artículo la constitución cuando comienza a desarrollar los principios fundamentales de la misma así lo repite título 1 de los principios fundamentales artículo primero colombia es un estado social de derecho organizado en forma de república unitaria descentralizada con autonomía en sus entidades territoriales democrática participativa y pluralista fundada en el respeto de la dignidad humana en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general si es del preámbulo y es del primer artículo la constitución política que es norma de normas al tenor del artículo 4 que dice artículo 4 la constitución es norma de normas en todo caso de incompatibilidad entre la constitución y la ley u otra norma jurídica se aplicarán las disposiciones constitucionales es deber de los nacionales y de los extranjeros en colombia acatar la constitución y las leyes y respetar y obedecer a las autoridades es indiscutible prístino de que el ciudadano tiene no sólo el derecho sino el deber de participar en los eventos democráticos que determina la constitución nacional el artículo 20 de la constitución política afirma que es un derecho de todas las personas el poder expresar sus pensamientos artículo 20 se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones la informar y recibir información veraz e imparcial y la de fundar medios masivos de comunicación el artículo 37 de la constitución nacional permite al pueblo reunirse y manifestarse en forma pública siempre y cuando la manifestación sea pacífica artículo 37 toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente sólo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho nuestro país cayó en manos de un personaje que no tendría escrúpulos para desconocer nuestra constitución política pues hizo parte del grupo guerrillero que se tomó incendió el palacio de justicia aquel nefasto miércoles 6 de noviembre de 1985 y asesinó a los magistrados de la corte suprema de justicia y del consejo de estado entre ellos a mi profesor de la facultad de derechos de la universidad pontificia bolivariana doctor horacio montoya gil la comisión de la verdad conformada por los magistrados josé roberto herrera vergara jorge aníbal gómez gallego y nilson pinilla pinilla comprobaron que la toma del palacio de justicia fue financiado por el mafioso pablo escobar en la página 311 de ese informe se consignó textualmente 49 entre 1984 y 1985 miembros de la dirección del m19 se reunieron en medellín con pablo escobar recibieron dinero de ese cartel y realizaron acciones criminales conjuntas actitud que no fue compartida por otros integrantes del grupo subversivo en la página 312 se consignó 53 iván marino espina antes y después de su expulsión como jefe máximo del m19 sostuvo hasta su muerte ocurría en agosto de 1985 estrella amistad y unidad de acción con pablo escobar y era el único autorizado por el movimiento subversivo para conversar con él como comandante del m19 ospina coincidió con miembro del cartel de medellín en afirmar que por cada colombiano extraditado sería asesinado un ciudadano estadounidense en colombia rosenberg pavón miembro del m19 que después fue alcalde de jumbo en el valle lo y y fue consignado en el informe de la comisión de la verdad en la página 313 rosenberg pavón la única persona autorizada para hablar con pablo escobar era iván marino espina era la única persona yo podía hablar con él pero no a nombre de la dirección porque había una persona porque se colocó a iván porque iván por su carácter por su forma él era querido entre todos los bandidos no solamente los narcos los jaladores de carros de peregras le tenía respeto a él como guerrero en la misma página 313 se repite este nexo entre el m19 y la mafia de pablo escobar 55 a mediados de 1985 vuelven a reunirse miembros del m19 con pablo escobar y al suceder álvaro payat auspina en la dirección del m19 continuaron las actuaciones conjuntas de ambas organizaciones delictivas 56 john jairo velásquez vázquez apodado popeye declaró a la comisión de la verdad que su patrón pablo escobar pagó al m19 inicialmente 2 millones de dólares por la toma en el palacio de justicia entregándoselos a iván marino espina pero que no sabe lo que finalmente sucedió con ese dinero así relató popeye a la comisión el pablo escobar le entregó 2 millones de dólares a iván marino espina pero esa plata fue perdida porque iván marino espina murió antes de la toma y la plata nunca la encontraron eso lo decía pablo abiertamente para la época el colocaba más o menos en viáticos y todas las cosas le dio 40 millones de pesos de la época que era mucha plata todo eso lo manejaba pinina que era un hombre súper clave para ustedes hay un hombre muy importante es el arete carlos mario alzá turquijo 57 por su parte carlos castario refirió para el libro mi confesión el acuerdo al que llegaron en su presencia a finales del mes de mayo de 1985 carlos pizarro y el cartel de medellín para la toma del palacio de justicia por el m19 por iniciativa de pablo escobar pablo escobar la extradición está caminando y nos están jodiendo vamos a hacer una vuelta y acá todos tenemos que colaborar nos encontramos en obligación de hacer algo para salvarnos existen unos procesos jurídicos muy fuertes contra nosotros en el palacio de justicia es necesario borrarlos y no dejar huella de nada ante la ley tendrán que comenzar de cero y al obtener nosotros poder nadie se atreverá a denunciarlo fidel castaño contestó listo yo pongo unos fusilitos para lo que se necesite y escobar replicó yo pongo la plata 58 también puede leerse mi confesión estas fueron las palabras de pizarro un millón de dólares para el m19 por eliminar al presidente la corte suprema de justicia alfonso reyes echandía y un millón de dólares adicionales por destruir todos los archivos paso a paso el abogado guío para les explicó dónde encontrar los archivos a quemar y pizarro empatizó en la forma de proceder a la sala donde se mantenían los procesos de extradición contra pablo escobar recuerdo como si fuera ayer a otro narco que se levantó molesto diciendo bueno se van a tomar el palacio y solamente la sala donde archivan los procesos del patrón ahí intervino nuevamente el hombre que acompañaba pizarro no 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 un momento también es posible incinerar lo de él por esto recibieron 300 mil dólares más las armas que puso piel castaño para la toma del palacio las entregue yo se les dieron dos metros una mp5 una ar-15 una m16 y otros fusiles escobar puso las armas cortas granadas y dinamita esta última no sé para qué de la misma manera ese grupo guerrillero secuestró violó y asesinó a gloria lara de chévere asesinó al líder sindical poseer aquel mercado secuestró y asesinó al colombiano en ese entonces gerente en colombia de la texas petroleum company nicolás escobar soto gustavo petro recibió personalmente el pago de rescate del hacendado jesús eduardo sarmiento secuestrado en el tolima cuando hizo parte en el 19 con todo ese prontuario del grupo guerrillero del cual hizo parte gustavo petro y todo el desastre que está haciendo a nuestro país especialmente el ataque frontal antioquia al querer quitarle el dinero para terminar las vías 4g al tratar de cercenarnos ahora va citando por medio de su hermano a reuniones clandestinas a los alcaldes de esa zona es necesario salir a pronunciarnos el próximo 6 de marzo de 2024 a las 10 de la mañana en la avenida oriental con la avenida la playa de la ciudad de medellín y advertirle a gustavo petro que antioquia se respeta que no estamos de acuerdo con su gobierno que no vemos la hora de que ceden las elecciones para congreso y presidente en el 2026 y que haremos respetar la democracia colombiana